Hoy vamos a hablar de la alimentación recomendada para los adultos mayores. Hay que tener en cuenta que el adulto mayor, o sea el adulto cuando ya llega a determinada edad, muchas veces ya llega con algunas patologías presentes. Las más frecuentes son la hipertensión, la diabetes, a veces la obesidad o la desnutrición. Muchas veces padecen de problemas intestinales. Entonces es muy importante considerar a la persona ya en esta avanzada edad qué patología presente tiene como para implementar la dieta adecuada. Más allá de los consejos que son de una alimentación saludable, como siempre recomendamos, la ingesta de lácteos, que es la mejor fuente de calcio, que a esta edad en realidad la absorción no es tan importante, pero suma. O sea, es importante el aporte de calcio desde el nacimiento, durante toda la vida. Pero a esta edad a veces hay descalcificación, hay problemas en la absorción del calcio. Entonces en muchos casos, tal vez es más frecuente en la mujer, es recomendado una suplementación de calcio, que eso es indicado por un médico. Pero sí suma un aporte de leche, de queso. Recordar que los quesos cuanto más sequitos o más duros, más calcio nos aportan. El yogur también es una buena opción. Incorporar a diario mínimo una porción de carne diaria y siempre ir variando, carnes rojas, carnes blancas, que nos van a dar un aporte de fósforo, de proteínas de excelente calidad, de hierro, que necesitamos para evitar, por ejemplo, una anemia. Incorporar a diario vegetales, que los vegetales crudos, a veces en la edad avanzada, por falta de piezas dentarias o porque no está en condiciones la boca, a veces se complica la masticación, entonces se acude a los vegetales cocidos. Recordar que cuanto más cocinamos los vegetales, mayor es la pérdida de nutrientes. Entonces siempre tratar de cocinarlos al dente o lo mínimo, o al vapor, por ejemplo, como para ablandarlos, pero que haya una menor pérdida de nutrientes. Y siempre tratar de variar, consumir todo tipo de vegetales, ya sea el grupo de los coles, coliflor, brócoli, zanahoria, calabaza, zapallo, papa, batata, acelga, espinaca, absolutamente todas las vegetales y variar, no comer siempre lo mismo. Lo mismo con las frutas. A veces también las frutas ya resultan duras a esta edad para masticarlas, entonces se acude a la fruta cocida, por ejemplo, las frutas en compota, o la fruta asada, una pera asada, manzana asada, o también en forma de jugos o licuados, así obtenemos el aporte de sus vitaminas, sus minerales. Recordar que también las frutas son muy ricas en agua, lo cual ayuda a la hidratación a esta edad, que a veces también se complica porque pierden el sentido de la sed, pierden el deseo de beber, entonces a veces puede haber riesgo de deshidratación. Entonces los jugos o los licuados, o también jugos de compota, son un aporte apropiado para la hidratación. A su vez necesitamos también un aporte de calorías, que lo brindarían especialmente los cereales, el arroz, la polenta, las pastas, el pan, en el desayuno y la merienda, por ejemplo, o budines caseros, vainillas, que son todos alimentos blanditos, fáciles de masticar y fáciles de digerir después. En caso de haber, por ejemplo, como decíamos en un comienzo, problemas con la presión arterial, que a veces es alta, en estos casos se recomienda reducir el aporte de sal, la sal de mesa como tal, y aquellos alimentos que son muy ricos en sal, como por ejemplo los fiambres, los embutidos, los quesos, son alimentos muy ricos en sal, los caldos, los cubitos, por ejemplo, o todo lo que es deshidratado, los alimentos enlatados, la salsa de soja, todos estos alimentos se recomienda reducirlos o eliminarlos de la alimentación para aquellos que tienen riesgos de presión arterial alta. Cuando hay muchas personas llegan con un índice de colesterol muy alto en sangre, para aquellas personas también se recomienda reducir las grasas especialmente de origen animal. Si, por ejemplo, sería recomendado en estos casos la grasa vegetal, como son los aceites, la palta, una aceituna, por ejemplo, esos son todos aceites o grasas que son saludables para nuestro organismo. Por otro lado, el tránsito intestinal a veces se ve complicado cuando se recomienda aumentar o incrementar el aporte de fibra que principalmente nos lo van a dar las frutas, las verduras, se pueden incorporar germen de trigo, salvado de avena, salvado de trigo, que son todos alimentos que van a favorecer al tránsito intestinal y mantener la flora bacteriana de forma saludable. Siempre también hay que estimular, como dije antes, la ingesta de líquidos. Es bueno hacerlas recordar si tenemos un adulto mayor cerca permanentemente, si tomo agua, si tomo jugo, si tomo té, mate cocido, alguna infusión, porque es muy, pero muy frecuente las deshidrataciones a esta edad. Y estimular, por supuesto, también la actividad física adecuada para esta edad y la actividad o salud mental también a esta edad es bueno siempre estimularla.